Irene Lozano es el nuevo fichaje del PSOE. La hasta ahora diputada de UPyD se pasa al partido de Pedro Sánchez, donde formará parte de la lista con la que los socialistas concurrirán a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Irene Lozano también se incorporará al grupo de expertos elegidos por Sánchez para elaborar el programa electoral como experta en regeneración democrática. Lozano tiene previsto presentar este mismo viernes la renuncia a su acta como diputada de UPyD. El PSOE previsiblemente anunciará hoy por qué provincia concurrirá a las elecciones Irene Lozano, ya que de momento no está decidido. Lo que parece claro es que la llegada de la exdiputada de UPyD provocará movimientos en alguna candidatura. El fichaje de Irene Lozano podría levantar ampollas en el partido si finalmente es incluida en la lista por Madrid. El domingo Pedro Sánchez presentará sus candidatos en la capital, en el que será el primer gran mitin después de que este sábado sean aprobadas en un comité federal. El distanciamiento de Irene Lozano con UPyD se hizo patente tras las elecciones andaluzas, cuando pidió responsabilidades por el mal resultado obtenido por la formación. Tras abanderar las peticiones de un acercamiento a Ciudadanos, quiso disputar a Andrés Herzog el liderazgo de UPyD, algo que no consiguió. Ahora Irene Lozano comienza una nueva etapa en el PSOE.